A los que tienen el control que se quiten Un par de oraciones les daré pa' que reciten Se creen gobernantes con la acumulación repiten Trajea lo que falta pa' que se desquiten A los que tienen el control que se quiten Un par de oraciones les daré pa' que reciten Se creen gobernantes con la acumulación repiten Trajea lo que falta pa' que se desquiten Ey, dime lo que te falta que te traigo Si necesitas ayuda ahí también yo le caigo Le hay que hacer un aporte, no busco adversario Tranquilo compañero, no quiero robar tu escenario No falta, no falta, merezco yo No falta, me lloraré en el hoyo No falta, no falta, información yo A los que tienen el control que se quiten Un par de oraciones les daré pa' que reciten Se creen gobernantes con la acumulación repiten Y va a mirar que el que no controla eso es lo que disfruta No tampoco, no basta, no puedes Vejemos atrás el egoíno, nadie no va a parar Va a tiras pa' arriba juntos hay que trabaja' Vejemos atrás el egoíno, nadie no va a pagar Así que escúchame que to' you, la decisión la tienes tú Apoyemos a nuestra gente, esa es la virtud Solo te reconoce cuando te hacen el ataúd Cambiemos el pensamiento, falta trabajar aún A los que tienen el control que se quiten Un par de oraciones les daré pa' que reciten Se creen gobernantes con la comuna, repiten Trajean lo que faltan pa' que se desquiten A los que tienen el control que se quiten Un par de oraciones les daré pa' que reciten Se creen gobernantes con la comuna, repiten Trajean lo que falta pa' que se desquiten No falta, no falta, mire el sueño No falta, mirar a leer en mi coño No falta, no falta, y volar a mi coño Posso ver, posso verte mi razón, hey No falta, siempre, versando te dejo Gracias por ver el video.